Boas, hermosos Pimpollins, son Gigi Gamer Galega. En esta ocasión traemos un juego My Hotel Romance, o primer final, o de Ritsuki. Pues bueno, subiré los siguientes finales, pues otro día. Así que espero que los miréis, siempre lo digo y siempre lo diré, que recomiendo mirar los finales que hay, si es una ruta, el final bueno y el malo. Y en este caso, los finales de los tres, chicos. Empiezo por Ritsuki porque es mi preferido, y aunque al final resultara que estaba en el hotel por venganza, por todo lo que había pasado, yo me sigue pareciendo adorable y muy dulce y muy buena gente. Así que es el primer chico que subiré a su final. Espero que os guste. Final feliz de Ritsuki. Tal vez deberías pedirle a los chicos que entren. Esto también les concierne a ellos, después de todo. Va, vale. Nerviosa, salvo al pasillo una vez más. ¿Cómo está tu padre? ¿Va todo bien? Debería decirles que estoy lista para tomar mi decisión. Sí, todavía no. ¿Te lo piensas? Sí, estamos preparados. Respiro hondo y miro a los dos hombres que tengo delante. ¿Podéis entrar los dos, por favor? Estoy lista para tomar mi decisión sobre con quién me voy a casar. Sé que tomarás la decisión correcta. Te apoyaré sin importar qué elijas. Esta es una elección difícil, pero sé lo que mi corazón quiere. Veo que Kouka y Souta están aquí. Pero, ¿dónde está Ritsuki? Ha tenido que irse de repente. ¿Eh? Kouka debe estar cubriendo a Ritsuki para no preocupar a mi padre o empeorar su condición. Bueno, se lo agradezco de todo corazón. Ya veo. Bueno, ¿afectará esto tu decisión, Gamer? No. Muy bien. Los dos sois buenos candidatos para mi hija, pero solo puede tener un marido. La decisión es suya. Si tenéis unas últimas palabras antes de que decida, por favor, háblate ahora. ¿Eh? Si me eliges, te prometo que nunca dejaré de intentar superarme. Te demostraré mi amor todos los días si me das la oportunidad de ser tu marido. ¡Es muy sincero! Elígeme a mí y nunca tendrás que preocuparte de nada. Puedo ayudarte no solo con tu vida, sino también con tu trabajo. Déjame ser tu apoyo. Mi corazón se acelera mientras miro de arriba abajo a los dos hombres. Me pregunto qué haría, habría dicho Ritsuki si estuviera aquí. La echo de menos. Ahora debemos escuchar la decisión de Gamer. Respiro profundamente. ¿Por quién te elijo casarme, con Koga, con Souta o dirigir el hotel yo sola? Pues, como no queremos ni a Koga ni a Souta, dirigir el hotel yo sola. He decidido dirigir el hotel por mi cuenta. ¿Eh? ¿Puede hacer eso? Miro a mi padre, pero mantengo la cabeza alta. ¿Es eso realmente lo que quieres? Sí, quiero hacer esto por mi cuenta. Tengo fe en mí misma. ¿Qué puedo hacer esto sin un marido? Bueno, debo decir que me sentiría más a gusto si estuvieras casada, pero nunca te obligaría a hacer algo que no quisieras hacer. Si estás segura de que esto es lo que quieres, apoyaré tu decisión. Estoy segura. He estado pensando mucho en ello. Muy bien, tu felicidad es lo que más me importa. Lo siento, caballeros, pero no habrá boda. Supongo que esto ha sido un poco precipitado, Gamer, pero si cambias de opinión, seguiré aquí. Yo también. Por el labillo del ojo veo pasar algo por la ventana de la puerta. ¿Eh? Por un segundo, me ha parecido ver a alguien familiar. Puede ser Ritsuki. ¿Debería ir a ver qué era? Sí, tengo que comprobarlo. No, claro que sí. ¿Qué pasa, Gamer? ¿Eh? Oh, nada. Voy a salir un momento, por favor, disculpadme. Salgo al pasillo y miro a mi alrededor. Estaba segura de haber visto a alguien. De repente, alguien agarra mi codo y me lleva a mí a una habitación vacía. ¡Ah! ¿Eh? ¡Shh! No grites, o nos encontrarán. ¡Ritsuki! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué? Oí que había llevado a tu padre al hospital. Salió en las noticias. ¿Eh? En las noticias. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Sí, está bien. Si te soy sincero, no es la única razón por la que estoy aquí. ¿No? No, vi a Souta y Koga que estaban en la habitación contigo ahora mismo. ¿Ya has decidido con quién te vas a casar? Sí. Su cara se apaga un poco cuando le respondo. ¿Quién es el afortunado? Suena como si le hubiese roto el corazón. Nadie. ¿Eh? He decidido no casarme. Voy a llevar el hotel por mi cuenta. ¿En serio? Sí. Kitsuki pone su mano en la parte de atrás de mi cabeza y comienza a traerme hacia él para darme un beso. ¡Espera! Alguien me llama por el pasillo. Debe estar buscándome. Vete. Te echaré de menos. Y yo a ti. Cuídate, gamer. Tal vez, si tengo suerte, nuestros caminos se crucen de nuevo alguna vez. Me duele el corazón al volver al pasillo, dejándolo atrás. Después de toda mi decisión, estoy lista para tomar las liendas de la siguiente fase de mi vida. Han pasado años desde que tomé el relevo de mi padre. Los primeros años fueron algo agitados, pero todo parece estar funcionando muy bien ahora. Solo necesito acabar unos papeles más y terminaré por hoy. Suena el teléfono de mi escritorio. ¿Mmm? Hola. Ya sé quién es incluso antes de responder. Koga y Souta siempre me llaman juntos los viernes por la noche. Ahí estás. ¿Qué tal lo llevas? Koga y yo nos preguntábamos si podríamos engañarte para que cenes con nosotros. Sí, ven con nosotros. Ya nunca te diviertes. Para ti todo es trabajo. Me alegro de que os hayáis hecho tan buenos amigos. Pero todavía tengo que terminar el papeleo. No es bueno trabajar todo el tiempo. No es justo para el mundo que una mujer tan hermosa se consuma dentro de un escritorio. ¿Qué tal en otro momento? Siempre dices eso. ¿Algún día vamos a comprar todos esos cheques que nos das? Entonces te llevaremos a unas vacaciones de una semana. Sí. Siempre me amenazan con eso, pero nunca lo hacen. Buenas noches chicos, que os divirtáis. Vale. Buenas noches, gamer. Cuelvo al teléfono y me froto los sienes. Tal vez debería relajarme más. Es muy duro estar tan ocupada con el trabajo. Aún así, me alegro de que se les lleven bien después de todo este tiempo. Un golpe en la puerta de mi oficina me asusta. ¿Eh? ¿Quién es? No espero a nadie. Todas mis reuniones se han terminado. Me pregunto quién será. La puerta se abre para mostrar una cara familiar. Hola, gamer. Kitsuki. ¿De verdad eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba en la ciudad y te vi en un restaurante antes. ¿Eh? ¿Un restaurante? Sí. Justo cuando estaba a punto de acercarme a ti, alguien vino a verte. ¿Qué vino a verme? Estabas con un hombre. Me sorprende tanto verlo que me resulta difícil concentrarme en lo que dice. ¿Eh? ¿Un hombre? ¡Oh! He tenido una reunión de negocios sobre un evento que quieren organizar en el hotel. ¿Una reunión de negocios? Entonces, ¿no estás casada? ¿Soy yo o parece aliviado o incluso esperanzado? No, nunca me casé. ¿Y no tienes novio? ¿Estás saliendo con alguien? No, no estoy saliendo con nadie. ¿Por qué está haciendo todas estas preguntas? ¿Será que sigue preocupado por mí? ¿Por qué no? Mis mejillas arden por todas las preguntas personales que sigue haciendo. Bueno, sinceramente he estado pensando en alguien todos estos años. ¡Oh! Parece un poco decepcionado con mis palabras. ¿Qué hay de ti? ¿Te has casado? Mi corazón está acelerado. No, solo ha habido una mujer para mí. Ya veo. Cada vez que veía a otra mujer no podía evitar ver su rostro. No podía dejar de comparar a los demás con la mujer de mis sueños. Ya veo. Ya veo. Mi corazón se hunde en mi estómago. ¿Quieres saber de quién he estado pensando todos estos años? No estoy segura de que mi corazón pueda soportarlo. Parpadeo para retener unas lágrimas que no sabía que me salían de los ojos. Creo que podría. No estoy segura de tener tanta fe en mí como tú. Pregúntame. Pregúntame. ¿Eh? Un enjambre de mariposas revolotea por mi estómago. Siempre ha sido a ti. Oh, Ritsuki. Yo siento lo mismo. ¿En serio? Sí. Una sonrisa de medio lado curva sus labios y hace que mi corazón salte. Bueno, entonces ¿a qué estamos esperando? ¿Qué debería decirle? ¿Ponerse el conjunto más sexy y hacer realidad su fantasía? ¿O te he echado mucho de menos? Joder, pues obviamente ha pasado demasiado tiempo. Hay que aprovecharlo. Espera, en realidad hay algo más que quería preguntarte también. Gamer, te has convertido en una provocadora por unos años. Muy bien. Supongo que unos momentos más no te harán daño. ¿Qué te gustaría preguntarme? Verte aquí me hace pensar en lo bien que hemos trabajado juntos antes. ¿Alguna vez considerarías trabajar en el hotel conmigo de nuevo? Hicimos un buen equipo, ¿no? Muy bien. Trabajaré aquí contigo otra vez. ¿Lo harás? Si hubiera sabido que estarías tan emocionada, habría vuelto antes. Tal vez te gustaría verme de nuevo con mi uniforme, ¿eh? ¡Oh, sí! ¿Cómo puede hacer que me sonroje tan fácilmente? Enseguida vuelvo. Espero nerviosa mientras sale de mi oficina. Después de unos momentos vuelve a entrar. ¡Oh! Me alegro de ver que todavía puedo dejarte sin palabras. Levanto la mano distraídamente para acariciar su mejilla. Pero él toma mi mano y guía mi palma hacia sus labios. Tu pecho se eleva con cada respiración. Ahora que estás tan cerca de mí, me temo que no puedo contenerme más. Especialmente cuando puedo ver que tu cuerpo también me quiere. ¡Oh! Retsuki camina hacia mí y tira todos los papeles de mi escritorio al suelo. ¡He esperado tanto tiempo! ¡Te quiero ahora mismo! ¡No puedo esperar más! ¡Oh! ¡Olvidé lo fuerte que eres! ¡Ha pasado tanto tiempo desde que un hombre me tocó! Me recoge y me coloca en el borde del escritorio. Su cuerpo me presiona. ¡Bueno! Veamos qué podemos hacer al respecto. ¿De acuerdo? ¡Sí, por favor! ¡Bien! Sus manos comienzan a explorar mi cuerpo y sus besos recoblen mi cuello. ¡Mmm! ¡Te he echado tanto de menos! ¡Yo también te he echado de menos! ¡He echado de menos la forma en que te sienta tu piel y tu sabor! ¡Te voy a dar una noche que nunca olvidarás! ¡Ah! Lo envuelvo con mis piernas mientras se desliza dentro de mí. ¡Ah! ¡Te sientes mejor de lo que imaginé! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Sus manos sostienen mis caderas en su lugar mientras nuestros cuerpos se mueven! ¡Mmm! ¡Valió la pena la espera, gamer! ¡Encajamos perfectamente! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Puedo sentir que tu cuerpo se está mojando! ¡Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer! ¡No sé cómo he podido pasar tanto tiempo sin ti! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Iré más despacio para que lo quieras más! ¡Oh! ¿Qué pasa, gamer? ¿Te gusta cómo voy más profundo o más duro? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Puedo ir aún más profundo o así de fácil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estás empezando a temblar! ¡Puedo sentir que te acercas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Justo así! ¡Déjame sentirte! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! Ahí está. ¡Mmm! Esto ha sido incluso mejor de lo que imaginé que sería. ¿Sabes? No hay forma de que te deshagas de mí ahora. No, después de sentir lo caliente y apretada que estás. No quiero que te vayas. No voy a ninguna parte. Soy tuyo y tú eres mía. ¡Para siempre! ¡Para siempre! sonrío y apoyo mi frente en la suya por primera vez en años finalmente siento que mi corazón está entero de nuevo todo está en su sitio después de todo este tiempo finalmente siento que tengo todo lo que siempre quise y hasta aquí el capítulo 14 el final feliz de gitsuki pues bueno me ha parecido bastante bonito y en cierta medida el hecho de que esperen varios años hasta que se vuelvan a encontrar me he recordado un poco a otro juego que jugado que os recomiendo que se llaman de cutie la ruta de kira que también esperan un poco hasta volver a reencontrarse y digamos que retomar su relación y bueno como siempre os recomiendo que os mire los finales de sota y koga que también están bastante bien y si os ha gustado ya sabéis dar like compartir y suscribiros activar la campanita para recibir notificaciones de los siguientes vídeos que suban moitísimas gracias por ver los más cinco jeans e de y caló